He probado de todo y no me ha servido de nada He bajado hasta el fondo y he trepado hasta arriba He sido un pecador y no me he arrepentido Tengo más amigos que enemigos A veces soy héroe, a veces soy villano Muchas veces pierdo, pocas veces gano No es que no sea bueno, no es que sea tan malo No soy ni mejor ni peor que cualquier otro ser humano Si hay alguien que nunca haya pecado Que me aviente la primera piedra La primera piedra la primera piedra, la primera piedra, la primera piedra. Hay días que me siento mal, y no es porque esté enfermo, es que hay veces que me siento hasta el fondo del averno, pues por más ganas que el hecho, el destino me atropella, y no me deja otro camino que el fondo de la botella. En el alcohol y en el vicio, busco un desahogo, en la cruda y el bajón, se me complica más todo. El pasado me atormenta, y el presente me deprime, el futuro no me importa, porque quizás nunca llegue, pues cada momento que pasa nuestro fin está más cercano, todos vamos pa'l infierno tarde o temprano. No es que no seamos buenos, no es que seamos tan malos, es que somos iguales todos los seres humanos, y si hay alguien que nunca haya pecado, que me aviente la primera piedra, la primera piedra, la primera piedra, la primera piedra.